La Universidad de Guanajuato adjudicó un contrato que puede alcanzar hasta los 6.575.000 pesos a una agencia de viajes radicada en Coatzacoalcos, Veracruz, se llama Surismo S.A.S.B. Será a cargo de la exclusividad en la compra de boletos aéreos nacionales e internacionales que requiera la institución en lo que resta del 2017. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guanajuato llevó a cabo una licitación pública nacional que no se publicitó mucho, solamente a través de los sistemas burocráticos normales pero no en medios de comunicación, para contratar este servicio que se realizó bajo la modalidad de contrato abierto. El monto establecido mínimo fue de 2.630.000 pesos y el máximo de 6.575.000 pesos. Para conocer más a detalle esta información, estamos en este momento tratando de localizar a mi compañera Tere Segura. La tenemos ya en la línea telefónica para que nos platique sobre la investigación que realizó Tere. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Pues vaya descubrimiento este, Tere. Ir hasta Veracruz para establecer un contrato de boletos aéreos para la Universidad de Guanajuato. Cuando, bueno, pues en Guanajuato se supone que hay un auge del turismo y que debe haber muy decentes y confiables empresas que puedan realizar esto, ¿no? Sí, llama la atención que sea una empresa, pues, veracruzana. Sí, te escucho, te escucho, Carmen. Bueno, Tere, perdón, perdón, te escucho. Tenía que haber una interferencia, pero ya. Sí, te comentaba que llama la atención que sea una empresa veracruzana la que se lleva este contrato de hasta por seis millones de pesos, alrededor de seis millones de pesos, habiendo aquí en Guanajuato, este, o en el Bajío, ya no nos vamos más allá, o en el Bajío, ya no nos vamos más allá, pero ya no nos vamos más allá, de la Universidad, este, para ver cuántas empresas participaron. Perdón. No hubo juntas de aclaraciones. Esto se hizo a través de Compranet, la plataforma del gobierno federal, ¿no?, para realizar, para transparentar licitaciones. Pero ahí yo, según recuerdo, van apareciendo los pasos que se siguen en el proceso. Esta vez no era así, Tere. Así es, según, de acuerdo ahí a Compranet, al sistema, ahí marcaban algunas fechas sobre las juntas de aclaraciones, la entrega de propuestas, la apertura de las mismas y todo a través de este sistema, pero revisando un poco en la página, pues no está esta licitación, no sabemos cuántas empresas participaron, no sabemos qué fue, cuáles fueron las preguntas de los proveedores que estaban interesados en dar este servicio a la universidad. No sabemos nada sobre esta compra, esta adquisición. Solamente que se le asignó a Surismo en Veracruz. Así es, se llama Surismo en Veracruz, y de acuerdo a la página de internet de esta empresa, está especializada en viajes de 15 años, ¿no? Surza, pues a Europa sobre todo, que es donde les gustaría a las quinceañeras, ¿no? Exactamente. Son ahí 6 millones de pesos los que se le dan, los que se contratan, bueno, son de alrededor de 2 millones al mínimo hasta 6 millones de pesos al máximo, los que se están contratando a esta empresa, Arnoldo. ¿Alguna postura en la propia universidad? No, hasta el momento no ha habido ninguna postura. Habrá que estar pendiente, ¿no? Y sobre todo, también, ¿cuál es el grado de satisfacción de quienes son usuarios de estos viajes? Me imagino que son para trabajos académicos, los alumnos que reciben algún tipo de apoyo, los maestros que salen a congresos, etcétera, ¿no? Así es, en el contrato, viene especificado que son los administrativos de cada uno de los campus, los que pueden hacer, los que pueden pedir estos vuelos. No sé, en el contrato no se detalla si alcanza, ya habría que verlo con una universidad, si alcanza a cubrir a estudiantes también, yo me imagino que sí, cuando se trata de congresos y ese tipo de cosas, pero son administrativos, vienen ahí los nombres de los administrativos de cada uno de los campus, de los que pueden hacer la petición de estos vuelos, y también vienen ahí, la empresa dio una garantía, firmó una garantía en caso de incumplimiento, es del 10%, si no mal recuerdo, del total del contrato, 10% de la garantía en caso, solo en caso de incumplimiento. Bueno, y lo que llama la atención, Tere, por otra parte que no puede dejar de observarse, es que la Universidad de Guanajuato cuenta, creo que por primera vez en su historia, con un secretario académico que es originario de Veracruz, un ex-rector veracruzano, puede ser una coincidencia, pero no deja de llamar la atención, Raúl Arias Lobillo. Claro, es lo que más llama la atención, que tenemos un secretario académico veracruzano, y ahora tenemos una empresa contratada para un servicio, también una empresa veracruzana, de la que no, o del proceso de contratación, del que no hay mucha información, entonces sí llama un poco ahí la atención, y estaremos preguntando sobre los participantes, a ver, será interesante conocer cuántas empresas, y si fueron guanajuatenses, si hubo más de otros países, o por qué, por qué se decidió que fuera esta empresa veracruzana, la que se llevara este contrato, que no es poquito dinero. Licitación pública, yo creo que era nacional, tenía que ser agencias de viajes del país, me imagino. Sí, sí fue una licitación nacional, pero tendríamos que ver cuántas empresas fueron las que compraron las bases, y hay guanajuatenses, las ofertas, lo que ofertaron estas empresas también, y qué es lo que los llevó a contratarle a Suritmo, en Veracruz. Ya en algunas posts o comentarios en Facebook, hay quienes nos están reclamando, lamentablemente es gente que lo hace sin dar su identidad, de que por qué este tipo de notas, de que si estamos buscándole nada más el prietito, en el arroz a la Universidad de Guanajuato, yo creo que es información pública, información que vale la pena que conozcan los propios universitarios, son recursos públicos, Yo creo que para las buenas notas, la universidad, hay suficientes espacios, y esto no tendría por qué ser una mala nota, quizás Suritmo está dando un servicio por encima de cualquier otra empresa, y en ese caso se podría estar hasta ahorrando dinero, pero es bueno saberlo, que no permanezca en la opacidad. Claro, como en cualquier ente de gobierno, es importante que estemos informados, cómo se gastan los recursos, en este caso, que son para la educación, un tema muy importante en México, en Guanajuato. Una universidad sedienta de recursos, que siempre está pidiendo más dinero, que está buscando los legisladores todo el tiempo, para hacer proyectos nuevos, pero también tiene que cuidar los recursos que ya tiene, sobre todo de cara a sus compromisos en el futuro, como es la red médica, como es su sistema de pensiones, por cierto, actualmente en revisión. Además de eso, y también lo que recientemente también informamos, sobre el programa de austeridad, un programa de austeridad que se dio en medio de la crisis, una crisis económica en el país, y como en apoyo a los estudiantes, y vemos por este lado también contratos de hasta 6 millones de pesos, pues también queremos saber por qué 6 millones de pesos, si fue la mejor oferta, o sea, también sabemos que son necesarios algunos viajes para congresos, para seguir las investigaciones de los docentes, los intercambios de estudiantes, pero pues queremos saber si fue la mejor oferta que tuvo la universidad. Y los propios universitarios tendrían que estar interesados en esto, ¿no? Así es. Muy bien. Tere, pues muchas gracias por la información, seguimos pendientes con este y otros temas en los próximos días. Gracias, Armando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A lo mejor al rato nos volvemos a enlazar, porque hay temas ahí en el municipio también. Sí, cómo no. Gracias por lo pronto. Hasta luego.